Hola cocinillas, pollo asado en horno de vapor, eso vamos a ver hoy. Quédate con nosotros y aprende cómo hacerlo. Vamos a verlo. Bueno ya sabéis que este es un canal de diseño de cocinas, pero estamos haciendo unos vídeos especiales cocinando en horno de vapor y lo estamos haciendo con nuestro amigo Caco. Vamos a asar una pechuga de pollo y la vamos a asar con un 25% de vapor y con nuestra amiga, la sonda de temperatura. No tenemos que saber cocinar para cocinar como verdaderos cocineros. El día que aprendas a asar la sonda térmica, todo con sonda térmica. Yo creo que salvo la pizza, todo en mi casa lo hago con sonda térmica. Es mucho más cómodo desde luego y tenemos los puntos clavados. ¿Qué vamos a hacer? Con esa pechuga de pollo vamos a rellenar un bao con una cebolla encurtida que la vamos a encurtir en vermouth. Un poquito de azúcar, un poquito de vermouth, un poquito de lima. Truquito, una cosa más que vamos a hacer, súper sorprendente, que os va a gustar. El foie vegetal para mí. Vamos a asar un aguacate en el horno. Eso queda como una crema que es espectacular. ¿Nos ponemos a ello? Sí, dale. Pues vamos al lío. Encendemos el horno, vamos a ponerlo en marcha, vamos a ponerlo con 25% de vapor. Para hacer un pollo asado jugoso y rico, 25% vapor lo tienes, humedad baja. Y vamos a poner el termostato a... 200 grados, ponmelo. 200 grados, ok. Vamos precalentando. ¿Qué vamos a hacer? Primero, para que nos quede crujiente y como queremos asadito, es ponerle un poquito de aceite, ¿vale? Al ponerle un poquito de aceite lo vamos a frotar, a masajear un poquito, para que se prenda toda esa capita y luego la piel nos quede mucho mejor. Sergio, lo salpimientas un poquito mientras me lavo la mano. Luego, como lo vamos a aderezar, que va a tener una salsita y tal, tampoco es súper importante que le pongamos tanta sal ahora. Correcto. Estamos alpimientando por los dos lados y en esta receta, como llevamos mucho más aderezo, no hace falta más que sal y pimienta, pero... Sí, se podría marinar con limón o con lo que queramos, ajitos, hierbas, lo que queramos, ¿vale? Y luego, si el pollo va a ser solo con patatas, yo sí que suelo meterle mucho más material. Tanto hierbas o especias como preparados ya, hechas y se acabó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Buscar el punto más céntrico de la pechuga, ¿vale? ¿Por qué? Nuestra sonda tiene como dos o tres puntos de medición y queremos alcanzar el centro-centro. Siempre además, si podemos, hay que redondearlo un poquito. ¿Para qué? Para que nos quede más jugosa. ¿Me pasas la bandejita por fin? Correcto. No todas las sondas tienen tres puntos de detección de temperatura. Las más sencillas tienen solo uno. Y os dejo aquí un enlace a un vídeo que hicimos sobre la sonda térmica específico de la sonda térmica. Así que si queréis saber más sobre sondas térmicas, pues le dais al enlace y veis el vídeo. Pero no lo hagáis ahora, al final del vídeo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente ponemos nuestro pollito y enchufamos nuestra sonda en la clavija que viene para ello. Nos va a reconocer que tiene la sonda activada y que está ahora mismo a 6, 9... Vamos a cerrar, que se cierra automáticamente. Y voy a decirle que quiero el interior a 70 grados. 70, 72 es perfecto para un pollo. Nos despreocupamos. Simplemente cuando llegue a esa temperatura tendremos nuestro pollo perfecto y de la mejor manera cocinada. Desde el móvil entramos y va a sacarnos la foto. Ya nos está informando de que el interior del producto está a 18 grados. Cuando llegue a 70 se acabará. Y luego esa es la foto de la pechuga y tenemos esta historieta para que veáis cuál es el nivel. Y se pone aquí delante para que no haya un reflejo de cuando haya un objeto que refleje y te molesta la cámara. Entonces si pones eso y vuelves a darle a sacar la foto, te la saca y sale más nítida porque la foto que está haciendo, que la hace a través de la puerta del horno, porque la cámara está en el asa del horno, pues ya sale la foto pues un poquito mejor. Está todo pensado, ¿eh? El nivel impresionante. Hazte una tapita para que salgan bien las fotos. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encurtir la cebolla. Tenemos una cebolla morada, picadita, cortadita. Le ponemos un poquito de azúcar moreno. Le vamos a poner como antes un poquito de lima, acidez, dulzor. Y ahora el truquito que cocinas, un poquito de vermouth, que le va a dar un toque espectacular. ¿Qué hacemos con esto? Muy fácil. Cerramos y como si una coctelera se tratara, lo mezclamos todo bien, bien, bien. Sacamos y dejamos simplemente que se enmarine y se macere. Pues aquí está ya. Hemos aprovechado los últimos minutos para hacer el aguacate, como os decía. Un poco de sal y pimienta, un poquito de aceite. Y la vamos a marinar con esa salsita que hemos hecho. Mirad, vamos a cortar unas laminitas, unas lonchitas. A ver, voy a cortar desde el centro. Ya depende de la temperatura que queráis y la textura que queráis. O sea, le podemos dar más o menos temperatura. Yo solo voy a coger unas laminitas, que con esas tengo suficiente, para ponerlas aquí. Y ponerlas un poquito de esta mayonesa que hemos hecho con una salsa que se llama hoisin. Hoisin es una salsa que se suele poner en Oriente para los patos, a las carnes de pato. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Lo quieres ir rellenando tú? Vale. Colócalo bien, estiradito, todo... Ahí te he visto. Súper mono. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ponerle un poquito de micromezclun. O como digo yo, lechuga pija. Ponle por ahí colocadito. Perfecto. Siguiente. Nuestro aguacate asado. Mirad qué textura más impresionante tiene esto. Se queda como un foie vegetal. O sea, es alucinante. Vamos a cortar un par de laminitas. Y se las vamos a colocar también por aquí. Que va a acompañar súper bien. Esto aporta grasa. Las grasas son comunicadores de sabor. Entonces ya va a ir ligándonos todas estas cositas. Siguiente punto. Si os gusta el picante, por supuesto, unos puntitos de salsa sriracha. Una salsita picante, también oriental. A mí me gustan mucho las cositas orientales. Y ya tenemos preparado nuestro bao de pollo asado con 25% de vapor. Bueno, cocinillas, ahora vais a ver cómo Caco disfruta de este pan bao. Se lo va a comer de un solo bocao. Sí, claro. Vamos a ver cómo está. Esto me toca a mí porque me encanta. Si se lo comen de un poco, os suscribís al canal. Y si no, no ha cabido. No ha cabido. ¿Está bueno? Espectacular. Pues entonces suscribiros. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Gracias, Caco, por haber estado con nosotros. Nada, por eso estamos. Aquí venimos cuando queráis a cocinar. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el tema del horno con capacidad de vapor, acuerda a dar el like. Y si queréis suscribiros a nuestro canal. Es un canal que no está dedicado a hacer recetas de cocina, sino al diseño de cocinas. Porque en BluNi somos un estudio de cocina y nos dedicamos a diseñar la cocina de tus sueños. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! En próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!